El olvido no ha llegado Y el olvido no ha llegado Y el olvido no ha llegado Que un olvido tan pisado Parece que viene un rojo Y el olvido no ha llegado No llegue el olvido Se está haciendo todo En alguna esquina No llegue el olvido Y por más que eterno Mi mente no odio olvidar Y el olvido no ha llegado 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 Y eso es, para que se acuerdes, que se intenta, se la saben, como dice, no lleguen los dedos, se están haciendo todo, en la policía, oye, en un dios, mi mano es mi peor, mi gente no se olvida, no lleguen los dedos, se tiene un dolor, mi gente no se olvida, No llegué contigo, se quedó contigo Mientras yo, mientras yo me muero